Soy Oscar Reina, portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores y os pedimos un apoyo para el compañero preso político Frank Molero, que ahora se cumple en tres años desde que entró en prisión por primera vez. Casi ocho años desde que lo están persiguiendo por el rodear Congreso del año 2013, por pedir democracia real ya, por defender un Estado libre y justo. Es por ello que todavía tiene que hacer frente a la responsabilidad civil, 17.000 euros, y le hace falta un último empujón. Por ello os pedimos la solidaridad, porque la solidaridad es la ternura de los pueblos para que el compañero Frank cuanto antes pueda disfrutar de su libertad completa. Frank Molero, libertad, libertad para su política.